Estamos caminando el miércoles 23 de noviembre y la Iglesia recuerda hoy a dos santos. El San Clemente, el primer sucesor de San Pedro en Roma, él escribió también una carta a los cristianos de Corinto para que se pusieran de acuerdo y terminaran de pelearse como perro y gato. Bueno, es un dato histórico, pero ciertamente que fue importante y sigue siendo importante para nosotros. Y también San Columbano, nacido en Irlanda y muerto en el 615. Y dejó mucho escrito y mucha tradición dentro de la Iglesia de su tiempo. Cuando empezaba la Edad Media y la Iglesia debía hacerse cargo un poco de todo. Pero leemos el Santo Evangelio, en el capítulo 21 de Lucas, y nos relata la sensación, la sensación térmica dirán ustedes, de cómo era la Iglesia y de qué predicaba la Iglesia de Lucas, fiel a la tradición de San Pablo. Bueno, y sigue con los versículos que hemos leído y proclamado ayer. Jesús hablaba a sus discípulos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, puestos y hambre en muchas partes, se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Estos son los signos de la segunda venida. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. O sea, la Iglesia perseguida, y sigue siendo perseguida. Dirán ustedes, pero la mía no. Pero la persecución a veces es interna, digamos intestina, los unos contra los otros, es decir, padre contra hijo, hijo contra la madre, se entregan mutuamente para discordia dentro de la misma Iglesia. ¡Qué terrible! Porque un movimiento es más importante que el otro, porque una capilla es más importante que la otra, no te digo una parroquia más importante que la otra. No, yo soy fiel al Papa Francisco, no, yo soy fiel al Papa San Juan Pablo II, ese valía la pena, no, no, yo soy de San Pío V, y nos perseguimos uno con otro. Y serán entregados, sigue Jesús, hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Y tengan presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero tengan miedo, no tengan miedo, porque ni siquiera un cabello se le caerá de la cabeza y gracias a la constancia salvarán sus vidas. Bueno, eso es lo que queremos hacer oración, no tener miedo, sino ser constantes en la práctica de la fe, de la esperanza en la segunda venida y del amor fraterno, porque Jesús nos va a encontrar unidos en la fe, en la esperanza y en el amor. Esto ya es el reino que comienza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.